que les puedo pedir, que les puedo decir, que les puedo contar, miren esto, lao Cristina, es como se llama esta parte de acá, les voy a enseñar muy rápido, algunas de las bellezas que nos encontramos acá, en el estado más al oeste de Canadá, Colombia Británica, British Columbia. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ves? Esto es naturaleza y camionaje. Así que continuamos. Recuerden que esto es Wikitroker. Para compartir nuestros saberes.